Hace dos años hicimos el unboxing de este Bumblebee, Dark of the Moon, Megtech, Bookleg, chino, y tuvo nada más y nada menos que 10.000 visitas, 12.000 visitas, si no me estoy equivocando. ¿Se acuerdan? Acá tengo todavía el blister, recuerdo, fíjense, miren, hermoso, Transformers, Dark of the Moon, Megtech, Bookleg, chino, que en la parte de atrás tenía imágenes de Megatron, de Optimus Prime, Bumblebee, y de Strafe. ¿Y qué vamos a hacer en el día de hoy? Miren lo que tengo acá, por el amor santo de Jesucristo. Pongo encostado al Bumblebee y miren lo que tengo. No tengo al Bumblebee Deluxe, tengo al Bumblebee Boyager, por Dios, Dark of the Moon, Megtech, Bookleg definitivo. Oh por Dios, continuamos con los booklets en el canal, me están lloviendo un montón de Transformers, booklets de gran calidad. Acabo de encontrar este hermosísimo Bumblebee, tamaño Boyager, fíjense, este es el tamaño Deluxe. Miren la comparativa entre uno y otro, el tamaño Deluxe y el tamaño Boyager. Tiene el mismo tamaño que un Megatron de The Last Knight, y ya vamos a hacer la comparativa. De la marca The Reformers, Giant Deformation o Deformation Robot, como también suele conocerse a estos tipos de Transformers, booklets. Y la verdad que vino excelente, vino supremo. La calidad de este Bumblebee es el Bumblebee réplica definitivo de The Dark of the Moon, Megtech. Y estoy súper contento de haberlo encontrado, lo encontré en una juguetería que se llama Mundo Feliz, lo encontré en Morón, y me salió nada más que $10.000 pesos argentinos. Para un Boyager de esta calidad, $10.000 pesos argentinos, está bien, está bien, es excelente el precio. Recordemos que el último unboxing que hicimos fue del Scorn Boyager, que me salió $6.000 pesos en $11. Y miren lo que es, les voy a hacer un zoom de 2.0, miren lo que es, bellísimo. Con solo verlo, yo me enamoré desde hace más de 3 meses, y bueno, venía posponiéndolo por otras compras, y dije, me lo compro. Me lo compro, ya que encontré el Scorn Boyager de Time Concerns, voy a comprar este Bumblebee, y la verdad que lo amé. Es perfecto, el plástico, todo, todo en él es maravilloso. Vamos a hacer la review y la crítica de este Bumblebee, Mektech, de Dark of the Moon. Tenemos en la gráfica de la caja el título The Reformers, tenemos la leyenda Giant Deformation, tenemos Deformation Robot, The Reformers, el logotipo. Tenemos a Bumblebee, tenemos la imagen del Camaro, que tiene su arma Mektech. El arma Mektech es una réplica de la verdadera, es funcional, 100% funcional. Dice, al igual que en la caja de Time Concerns, nivel intermedio, nivel 5 pone, coleccionalos a todos. Y acá hay solamente un solo modelo, pero hay dos modelos que encontré en esa juguetería. Del costado tenemos, dice, Weapon System, bueno, Jim, Ban, Jim, Yang, Gan, Dong, Man, The Reformers, Bumblebee, un Bumblebee 3D animado, sticker de importación en la Argentina, en la feed. Tenemos en la parte de atrás, mucha información suculenta, enfóquese señor. Ahí estamos. The Reformers, ahí lo enfocamos bien. Tenemos varias leyendas en varios idiomas. Vamos a buscar la que es en español. Vamos a ver en español, en español, en español. No adecuado para niños menores de 36 meses. Y nada más. Bla, 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 bla. Tenemos la imagen del Bumblebee Mektech, con su arma Mektech. Que puede activarse y se convierte en un arma completa. A diferencia, ya vamos a ver, de la versión bucle que compré hace dos años en un bazar chino, que el arma ya viene, digamos, desplegada. O sea, no tiene la función de achicarse y agrandarse el arma. Es todo solo en uno, en una sola pieza. Y pintada de color plateado y negro. Y tenemos que fue importado de la marca GEM, supuestamente. Producto Transformer Autosurtidos. Importado por GEM Asociados, la Argentina. Me parece genial, así que... Y también se puede conseguir el Optimus Prime The Dark of the Moon. Y la pregunta es, ¿Victron te lo vas a comprar? ¡Claro que sí me lo voy a comprar! Bienvenidos, chicas y chicos, a Victron. Tu canal de Transformers, booklets y originales de Argentina para todo el mundo. Así que, hagamos el unboxing ya mismo. Vamos a hacer el unboxing. La caja es espectacular, es súper coleccionable. Muy buen material. Miren lo que es la caja. Miren lo que es la caja. Mucho mejor que una de Studio Series de hoy en día. Sacamos el contenido de la caja. Lamentablemente, no trajo ningún manual de instrucciones. Nos quedaron a deber el manual de instrucciones. Es una pena, hubiese sido perfecto si traía manual de instrucciones. Y miren lo que es el Bumblebee. Miren lo que es esta belleza. Vamos a hacer una review suculenta, exquisita, de este Bumblebee. Que me salió 10.000 pesos argentinos. Y valió la pena. Y es tamaño Boschager. Es un Bumblebee Boschager. El mismo tamaño que un Optimus Prime. Así que estoy súper contento de tenerlo en la conexión. Ya lo estuve chusmeando, probando, testeando. Y estoy súper contento. Miren lo que es. Miren lo que es. Me encanta el blister. Tiene también como el lenguaje sabertroniano. O mejor dicho, son símbolos chinos. Símbolos chinos creo que son. Pero algo dirán seguramente. Algo dirán si lo traducimos. Vamos a sacar a esta belleza. Oh por Dios. Oh my goodness. Vamos a pararlo. Vamos a pararlo por acá. Vamos a pararlo por acá. Ahí le volvimos. Pará. Vamos a pararlo bien. Tengo que acá en la parte de atrás unir esto. Ahí estamos. Para que se pare bien. Se para perfecto. Es un bumblebee que no tiene ningún problema en pararse. Vieron? Se para perfectoide. Y vamos a sacarle. Yo le puse una cinta. Porque yo lo primero que hago es testear. Si el bookleg es realmente bueno. Como para hacer una review. Así que pasó la prueba de fuego. Y dije. Pasó la prueba de fuego. Es excelente el bookleg. Vamos a hacerle una review. Quiero que vean esto. Antes que les muestre. El bumblebee. Miren. 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 Así. Perdón. Miren. El arma Mech Tech. Es 100% funcional. Es una réplica. De la misma arma del bumblebee. Mech Tech. De Dark of the Moon. Y no lo puedo creer. Estoy súper contento. Fíjense la diferencia con este. Que es una sola pieza. Está desplegado completamente. Y está pintado. Esta es la réplica exacta. Y 100% funcional. Wow. 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 Y vamos a ver. Ya mismo. Esta belleza de bumblebee. Miren lo que es. Vamos a correr un poquito todo. Para que se vea bien el plano. Vamos a correr al bumblebee. También de acá el bookleg. Ya lo vamos a comparar en tamaño. Vamos a analizar un par de cosas. Primero que nada. El color. Respeta perfectamente. Un buen verdadero amarillo bumblebee. Está genial. Tengo que decir. En segundo lugar. El plástico. Con solo haberlo sacado de la caja. Ayer a la noche. Cuando lo compré. Llegué a mi casa. Del trabajo. Y lo toqué. Le pasé la mano. Oh por Dios. Ay que delicia. Ay que delicia. El plástico perfecto. Plástico bueno. Súper brillante. Un acabado súper shiny. Quizás no se aprecie en la cámara. Pero el plástico es sublime. Digno de un bookleg. De un buen bookleg. Pero réplica. Réplica. Casi como un way jam. Casi como un way jam. Miren lo que les estoy diciendo. En segundo lugar. Me llamó poderosamente la atención. Hacemos un zoom de 2.0. La cabeza. La cabeza. No es una réplica exacta. De la cabeza de bumblebee. Sino que es una réplica. Que como digamos. Trata de pasar por alto. El copyright. Digamos. Que se parezca a bumblebee. Pero no tanto. Pero aún así igual. La cabeza está espectacular. El molde que utilizaron. El buen molde que crearon. Mejor dicho. Y está buenísimo. Con sus ojos verdes. Podemos chequearlo. Y compararlo con el bumblebee. Bugleg. Fíjense que está menos pintado. Pero si es el molde. Representa el molde. Del bumblebee mectec. Y esto creamos como otro molde. Pero el cuerpo. Es el cuerpo de mectec. Y está realmente muy lindo. Muy hermosa la cabeza. Poseable. Podés girar. No probé si podés girar 360 grados. Podés girar 360 grados. Los brazos. Tienen articulaciones perfectas. Muy buenas. Es un excelente plástico. Tiene el sistema de tornillitos. Eso está buenísimo. La manito también tiene articulación. Se puede doblar. Y abrir para meter el arma mectec. Ya lo vamos a ver. Los cristales. Del camaro. Son de plástico translúcido. De verdad. Y miren lo que es. Miren lo que es el cristal. De las puertas del auto. Y miren lo que es el cristal. Del frente del auto. Plástico completamente translúcido. Correctamente pintado. Con espacio para colocar el arma mectec. Miren acá. La parte de atrás del automóvil. Yo no soy muy conocedor de automóviles. Perdónenme. Perdónenme. No se nombra las partes. No sé cómo se llama esta parte. Pónganmelo por favor debajo. En la caja de comentarios. Así aprendemos todos. Plástico translúcido. Celeste. Muy pero muy bonito. Y muy bueno. Muy bueno. Y todo el resto de las articulaciones. Les hago un zoom. No. Está bien ahí el zoom. El resto de las articulaciones. Son realmente. Muy pero muy buenas. Es el mejor bumblebee. Que he tenido en mis manos. Inclusive superando al último bumblebee que hice en mi canal. Que fue el bumblebee tamaño Litter Class. De Time Concerns. Que compré en once. Realmente muy bueno este bumblebee Boyager. Creo que le hace justicia a un verdadero bumblebee. Y otro detalle que me gustó muchísimo. Fíjense. Le hago un zoom de 2.0. El detalle de las ruedas. Tiene goma de verdad. Y el caucho. Parece caucho de verdad. Y está completamente texturizada la rueda. Y está realmente muy pero muy bien hecha la rueda. Todas las ruedas están muy bien hechas. Es una réplica muy buena. También el relieve de textura. El relieve de mecánicas. De digamos de robot. De auto. Todo el detalle de toda la parte mecánica. Se ve muy bien. Fíjense. Pueden observarlo completamente aquí. Lo único que le faltaría sería. Que tenga la patente del auto. La patente del Camaro. Y eso sería ya súper espectacular. Acá tenemos también. Si corremos las puertas del auto. Si las doblamos. Tenemos las ruedas de acá arriba. Se ven perfectas. Y me encanta la texturización. De digamos de las ruedas. Son impresionantes. Nunca había tenido un bucle tan bueno. Tan excelente. Y miren lo que es. Miren lo que es. Acá podemos. Esto se puede. Si ejercemos un poquito de fuerza. Podemos acomodarlo mejor. Voy a intentar hacerlo frente a cámara. Yo lo hago generalmente fuera de cámara. Para no romperlo. Frente de cámara. Pero si se puede doblar un poquito más. Y si levantamos un poco. Podemos ver completamente. Como es el sistema. Del Bumblebee. Que es una réplica. De la versión. De Dark of the Moon. Mech Tech. Pueden verlo. Es el mismo sistema. Y me agrada. Que tenga muchos tornillitos. Eso significa buena calidad. Y también todo este plástico. Que es la verdad muy bueno. Estoy súper contento. Y vamos a volver a armarlo. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Críticas. Críticas. Puntos a criticar de este Bumblebee. Que lo. Digamos. Lo tuve ayer anoche en mis manos. Me deslumbré. Me emocioné. Me enamoré. Me cité. Ah. Ya estoy exagerando. Y problemas que le encontré. Bueno. Bueno. Problemas que le encontré. A este Bumblebee. Tengo acá su arma Mech Tech. Y tengo una duda. Y quiero que me la respondan. En la caja de comentarios. Los coleccionistas. De Transformers. De distintos países. Muchas gracias. Por los mensajes de cariño. Saludos. Desde México. Nicaragua. Colombia. Perú. Argentina. Uruguay. Chile. Todo. El arma Mech Tech. Cuando yo la. Digamos. Cuando. La activo. Ahí se quedó. Ahí se quedó. Ahí se quedó. Yo tenía esa pregunta. Si el arma Mech Tech. Bueno. Ahí está. Ahí está desactivada. Cuando yo la activo. El arma Mech Tech. Se tiene que quedar así. ¿No? Y acaba de quedarse así. Bueno. Respuesta solucionada. Bien. Tenía esa duda. Porque. Anoche probaba. El arma Mech Tech. Epa. Opa. A ver. Un poquito detrás de cámara. Perfecto. No. Pensé que se había roto. Me asusté. El arma Mech Tech. Anoche. Cuando lo saqué de su caja. Para testearlo. Para probarlo. Yo lo activaba. Y después. Se retraía completamente. Ahora quedó completamente activada. Críticas. A este Bumblebee Mech Tech. El arma Mech Tech. Que aparte de ser muy pesada. Muy grande. Muy enorme. Para este tipo de figuras. Supuestamente se coloca en estos orificios. Aquí. O aquí. Y lamentablemente. El agujero. De la figura. Del brazo. Esta pieza del brazo. El agujerito. El orificio. Es mucho más grande. Que esto. Que vemos acá. Y no encastra. No encastra. Queda bailando. Queda bailando. Entonces. Yo anoche. Me seccioné un poquito. Bueno. Acá. No. No. Termina bailando. Me seccioné un poco. Dije. No. No. No puedo colocarle. El arma Mech Tech. ¿Cómo puede ser? Ya que lo compré. Vamos a colocar esto acá arriba. Ya que lo compré. Digo. Estaba emocionado. No le puedo colocar el arma Mech Tech. ¿Cómo puede ser? Y dije. No. Bueno. Voy a probar otra cosa. Voy a probar otra solución. A ver qué. Qué puede ser. Y descubrí que el arma Mech Tech se la puedo colocar. Acá la manito tiene una articulación. Voy a intentar hacerles un zoom de 4.0. Un zoom de 4.0. Acá la manito tiene esta articulación en el dedito. El dedo gordo. Y podemos colocar nuestra arma Mech Tech perfectamente. Es difícil haciéndolo mientras grabo. Voy a agarrar su bracito. Voy a agarrar su bracito. Ahí está. Y puedo colocarle el arma Mech Tech. Y la articulación es. Voy a hacer un zoom para atrás de 1.0. Vieron. Fíjense. El arma queda bien. Obviamente cuando está el arma. Bueno, ahí se cayó porque está expandida y pesa un chingo. Pero si se la colocamos el arma retraída. Sí se queda completamente en la mano. La articulación de la mano. Ahí se queda. Ahí se queda el arma. Sí, ahí se queda. Entonces ahí se queda. Y se queda bien. Se queda correctamente. Ahí. Incrusto esto. Recuerden que este Bumblebee en molde. Sí es un poquito frágil a veces. Más por la parte de atrás. Ahí estamos. Y ahí está. Miren lo que es. Es una belleza este molde. Estoy muy enamorado. Y bueno, la pregunta del millón que me van a hacer seguramente. ¿Lo vas a transformar? Les recuerdo que en este canal no transformamos las figuras de Transformers por una sencilla razón. Para dejarlas lo más inmaculada posible que sea. Es decir, para que no se gasten las articulaciones. Y también porque no estudié la transformación. Como siempre. Yo quiero centrarme en el modo robot. Que es lo más chingón. Y lo que más me gusta a mí. Así que estoy muy contento de haber chambeado. El otro día alguien me puso en la caja de comentarios. Voy a chambear para comprarme el Scorn Boshager. Así me gusta. Yo ya fui a chambear. Y salí del trabajo. Y dije, me merezco ese Bumblebee. Y me lo compré. Sigan sus sueños, chicas y chicos. Yo quería tener un canal de booklets de Transformers. Alguien me preguntó. Víctor, ¿de dónde te llueven tantos booklets? ¿Cómo conseguís tantos booklets en Argentina? Y ¿saben qué? Yo creo que lo deseaba tanto, deseaba tanto, 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 tanto tener buenos booklets de calidad. Que me puse en la búsqueda. Y mientras yo deseaba, el deseo de tenerlo, el deseo de querer tenerlo. Mala búsqueda. La búsqueda del booklet. Hizo que aparecieran esas joyas. Esos tesoros debajo de las piedras. Así que es solo cuestión de que lo busquen. Lo deseen. Y van a encontrar esas joyas. Así como las encontré yo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a cambiar de ángulo y vamos a comparar tamaños. Vamos a parar a este bellísimo Bumblebee comparándolo con otras figuras. ¡Vamos! ¡Woo! Y muy bien. Acá tenemos en un hermoso y pequeño plano a este bellísimo Bumblebee Booklet de Reformers. Meg Tech, Dark of the Moon. Y vamos a compararlo primero con el primer Bumblebee. Que yo me compré hace dos años. Meg Tech Booklet. Fíjense la diferencia de tamaños entre uno y otro. Este vendría siendo un Deluxe. Y sin lugar a dudas tamaño Deluxe. Y este tamaño Boyager. ¿Y cómo puedo comprobar que es un tamaño Boyager? Miren quién ha aparecido. Aparece un salvaje Megatron. Como siempre Megatron es nuestra referencia. Un Megatron de The Last Night Book. Original, perdón. El de Hasbro. Y fíjense que tiene el mismo tamaño el Bumblebee. Y me impresiona muchísimo. Fíjense. O sea, el grosor del cuerpo de este Bumblebee de Reformers. Está impresionante. Así que ahí tenemos la comparativa entre dos figuras. Una Deluxe y una Boyager. Así que increíble. El Bumblebee Megtech Dark of the Moon Boyager existe. Así que tu psicólogo te dice. El Bumblebee Boyager no existe. El Bumblebee. Mientras tanto, el Bumblebee Boyager puede hacerte daño. Bueno, chicas y chicos. Espero que les haya gustado el unboxing, la review y la crítica del día de hoy. Estoy muy contento porque me están lloviendo booklets. Y hay muchos más booklets que quiero comprar y que quiero rescatar para el canal. Y ojalá que todos ustedes que están viendo este canal y que me están dando mensajes de cariño, apoyo y buena onda puedan encontrar sus tesoros, sus gemas. A aquellos que son de México, sobre todo que pueden visitar los tianguis. Les deseo mucha suerte en la búsqueda. Como me puso alguien ayer, me puso muy contento. Hay que chambear para conseguir más Transformers y coleccionarlos. Y esa es la pasión, lo divertido, la búsqueda del tesoro. Así que soy Victron. Denle un buen like a este video, un me gusta, un comentario. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para enterarse cuando subo un nuevo video. Y nos estaremos viendo en otro unboxing con un Transformer Booklet buenísimo o seguramente un original para hacer review. Nos vemos en el siguiente video. Chau chau.